Estudió en la Universidad de Marshall y se graduó con un posgrado en Estudios Sociales en la Educación, sin embargo decidió dedicarse a la actuación estudiando en el Circle Rep Theater Company en Nueva York. Siendo su papel más reconocido y por el cual incluso fue nominada por los Emmys como Mejor Actriz de Reparto de Series de Comedia, el de Berta, que desempeña en la sitcom Two and a Half Men. No obstante, esta no ha sido su única participación en el mundo del espectáculo. También ha aparecido en diversas series de televisión y películas como en L.A. Lowe, Mystic Pizza, El Hombre Manos de Tijera, Erin Brockovich, La Herencia de Mr. Deeds, entre otras. Además del mundo del espectáculo, gusta de escribir poesía para niños, lee libros de historia, le gustan los juegos de rol, la jardinería, el cine y el shopping. Escocés de nacimiento, Anthony Robert McKillan, mejor conocido como Ruby Coltrane, es actor de televisión y cine. Recientemente famoso por su participación en la saga de Harry Potter como Javre. Durante su juventud ganó varios premios por su participación en concursos de debate. Entró a la escuela de arte Grassgrove School of Art, donde estudió pintura, dibujo y cine, para más tarde descubrir su gran pasión, la actuación. En los 70's, comenzó su carrera artística en teatro y como comediante en vivo, donde llegó a compartir el escenario con la actriz Emma Thompson. Gracias a sus habilidades cómicas ganó fama en la isla británica en series como A Kick Up, The 80's, The Comic Strip, Present, I Nearly Pay My License Free, entre otras. Y conquistó a los Estados Unidos en 1990 con su participación en Nunes on the Run. En los 80's comenzó a hacer cine. Realizó films como Flash Gordon, Dead Watch, Scrooge, Cruel, Mona Lisa y The Fruit Machine. En los 90's participó en dos películas de la franquicia de James Bond junto a Prince Brosnan como Valentín Dimitrovsky. Pero sin duda, el papel que más fama y reconocimiento le ha traído es el de Hagrid en Harry Potter. Fue la misma J.K. Rowling quien lo eligió para el papel e incluso participó en la adaptación de las primeras novelas, lo que le valió una nominación a los premios de la Academia Británica. Modelo y actriz estadounidense, Julia Stiles saltó a la fama con su interpretación de la ruda Kat Stratford en 10 cosas que odio de ti. Sin embargo, no fue esta su primera aparición en la pantalla grande. De hecho, su debut fue en la película I Love You, I Love You Not. Y anterior a eso, se había desempeñado en el teatro desde los 11 años. Más allá de estas actuaciones, fue su papel en la serie de televisión The Sixties que logró hacerse de gran popularidad por lo menos en Estados Unidos. Lo que le abrió paso para conseguir papeles en películas como La Sonrisa de Mona Lisa junto a Julia Roberts, La Trilogía de Bourne junto a Matt Damon o La Profecía y en series como Dexter. Independientemente de su trabajo como actriz, es licenciada en literatura inglesa por la Universidad de Columbia. Además, estudió sociología y suele tomar partido en acciones humanitarias y sociales. Asimismo, cuenta con varios proyectos propios en los que es de destacar la escritura y dirección de un cortometraje llamado Raving. El actor Brendan Gleeson es originario de Dublín, Irlanda. No llegó a los escenarios sino hasta después de terminar su carrera. Y de hecho, su primer gran papel no lo obtuvo sino hasta sus 34 años en la película irlandesa The Field. Consiguió papeles pequeños en Hollywood como irlandés o inglés, generalmente. Gracias a su intervención en Braveheart, fue que pudo conseguir otro tipo de roles como Misión Imposible 2 e Inteligencia Artificial. Recientemente, no hemos visto en la saga de Harry Potter como Alastor o Holoco Mod. Gracias a todos. Gracias a todos.